Cancún es un destino con una espectacular combinación de playas de arena blanca, rica gastronomía, fascinantes sitios arqueológicos y una animada vida nocturna. Aunque todo el año se puede disfrutar, si quieres playa y sol del Caribe, es necesario considerar ciertas condiciones para aumentar las probabilidades de encontrarte con esto y no con esto. ¿Cuándo viajar a Cancún? ¿Cuál es la mejor temporada para viajar? La mejor fecha no es la que piensas. ¡Quédate! ¡Comencemos! La temporada de sargazo en Cancún generalmente ocurre entre los meses de abril a septiembre. Los meses con mayor presencia de sargazo suelen ser mayo, junio y julio, según los años anteriores. La fecha exacta en cada zona es difícil de pronosticar. Las autoridades y hoteleros están preocupados del tema y hacen el mayor esfuerzo por limpiar los recales, porque saben que esto afecta la experiencia de los visitantes. Afortunadamente, hay algunas playas que por su ubicación geográfica son menos afectadas por el recale de esta alga, como las costas ponientes de las Islas Mujeres y Cozumel. Por último, recuerda que los cenotes siempre serán un atractivo disponible para nadar y estar en contacto con la naturaleza del lugar. El clima en Cancún es semi-tropical, por lo que es usual que llueva en cualquier momento. Sin embargo, la temporada de mayor intensidad comienza en julio y se extiende hasta septiembre. Durante esta temporada, son frecuentes las tormentas. En cuanto a los huracanes, estos no se pueden predecir con exactitud. Pero según indica Meteoret MX, la temporada se inicia a principios de junio y su pico es entre mediados de agosto y mediados de octubre de cada año. Recuerda que estas fuertes tormentas no solo afectan las playas, sino que a veces pueden afectar los suministros básicos y las rutas aéreas. Sin embargo, aunque los días estén lluviosos, recuerda que la temperatura es cálida y siempre hay alternativas. Por ejemplo, puedes realizar excursiones a zonas arqueológicas, disfrutar de las actividades de tu hotel o ir de compras. En cuanto a las temperaturas, según el sitio weatherspark.com, la temporada calurosa en Cancún dura aproximadamente tres meses y medio, entre principio de junio y finales de septiembre. El mes más cálido del año en Cancún es julio, con una temperatura máxima promedio de 32 grados Celsius y mínima de 25 grados Celsius. Aunque los PIC pueden alcanzar los 34 grados Celsius, con sensación térmica que bordea los 40 grados Celsius. En estos casos, es importante mantenerse hidratado y no exponerse al sol, especialmente las personas mayores o con salud frágil. Si eres una de ellas, es recomendable que limites estas fechas para organizar tu viaje. Sin embargo, los deportes acuáticos, como el buceo o snorkel, son una buena alternativa, especialmente en los cenotes. Recuerda que cuando cae el sol, el calor también disminuye y es ideal para disfrutar de la vida nocturna local. La temporada alta en Cancún se distingue por una ocupación mayor al 70 u 80% de la capacidad hotelera y precios más altos. Esto ocurre por vacaciones escolares en México y otros países del hemisferio norte que suelen abarcar desde junio hasta finales de agosto. También es necesario considerar los periodos de feriados en México, como las vacaciones de Semana Santa o las vacaciones de invierno. Generalmente, estas vacaciones tienen lugar durante la última semana de diciembre y primeros días de enero, coincidiendo con las festividades de Navidad y Ayo Nuevo. Si solo puedes viajar en temporada alta, se recomienda reservar con anticipación para asegurar la mejor ubicación y precios disponibles. La mejor fecha para viajar es durante los meses de noviembre a abril, descartando Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Porque las temperaturas son más agradables y no superan los 30 grados en promedio, lo cual es especialmente apreciado en un ambiente de humedad. El recale del sargazo es mínimo, sin esas grandes llegadas de sargazo. Al no estar en periodo de lluvias, estas son ocasionales y, si se presentan, suelen durar solo algunos minutos. Las aguas no alcanzan su temperatura más alta, pero sí se mantienen en un agradable nivel templado, donde podrás disfrutar plenamente de las aguas cristalinas del Mar Caribe. Al no ser temporada alta, los precios son más favorables y los atractivos turísticos están menos saturados de visitantes. Estas son algunas recomendaciones que te ayudan a decidir, pero la mejor fecha es en la que tú finalmente puedas disfrutar. Si quieres ver un buen hotel para disfrutar las bondades de Cancún en esta época, tienes que ver este video.